De las santillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco, sin timonel. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Yo quiero conocer a niños de aquí y de allá, y a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Súbete a mi barco, a mi barco de papel, quien llegue primero es el timonel. Súbete a mi barco, a mi barco de papel, quien llegue primero es el timonel. Por el mar de las santillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco, sin timonel. Hay mi barco marinero con su casco de papel, hay mi barco negro y blanco, sin timonel. Vengan a mi barco, vengan a mi barco, a mi barco de papel, quien llegue primero es el timonel. Yo quiero conocer a niños de aquí y de allá, y a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Súbete a mi barco, a mi barco de papel, quien llegue primero es el timonel. Súbete a mi barco, a mi barco de papel, quien llegue primero es el timonel. Quien llegue primero será el timonel.